muy buenas que tal aquí mi que guan el nuevo vídeo y hoy continuamos en ron 96 está un par de días con estas fans y estamos justo donde dejamos en el vídeo anterior que era después de acompañar a papá oso no puede estar en este como sé todo esto sé todo esto porque esto ya lo he jugado estos primeros dos minutos pero y no sabía que no encontraba una acción para poder continuar vamos a ver si encontramos comida y esto antes no le dije 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 y esto antes me ha distraído mi gato así que no por favor ¿Puedo ayudarte? oh no, ella está de vuelta solo acta tranquila, ¿ok? no puede ayudar no puede explorar sorry por interrumpir ¿me importa si tengo una palabra con ti, niño? ehm, ¿qué tal por qué? I'll explain everything in my room oh no, 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 no pues esto y cuando intentase ir de esta situación al segundo salió almost ready vamos a estar atentos ¿qué está pasando aquí? a stab in the dark here but have you seen anything suspicious lately? any vehicle you think may be transporting and a legal transmitter ¿a este puesto es posible? y lo voy a mantener y lo he puesto no lo sé Frank, no lo sé let's get the show on the road ¿qué vamos a hacer hoy, jefe? porque este está ahí paciente look I believe the person moving the transmitter frequents this motel in fact I think he or she was here last Sunday vale ¿qué tiene que ver conmigo todo esto? good question the guests here don't talk to cops truth is I think some of them are brigades eh... que guap I don't know exactly maybe the clerk back there to be transparent with you the brigades tried to kill me not long ago and I really like to bust up their calls pero no sé si al final qué pasó eh... te ayudo I knew I could count on you kid y aquí es donde me decís everything you need is on the wall take it bueno, lo que tiene que tomar era en esta pared aquí here's how it's gonna work we've almost identified the perp but we need to be sure talk to the guests and scribble out the ones that don't match come back when you've narrowed them down got it he entendido got any more questions before we begin? anything at all? ehm... it should have never happened that's what I think guess I know who your favorite candidate is don't I? si okay, let's get going hey, madre, tengo que decirme un pobito, madre porque esta es para pillar a la papa oso no te la vas a robar 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 entonces... eh! no tendrá que dejarlo o si porque ya se conoce entonces si se conoce lo mejor es ok, ahora jj hola vamos a ir golpear ah oah ahhh se me va a preguntar si me acuerdo mira, lo pezó se parece más grave que de mi vale, este es este este es este este es este eluame se me ha ido a mi piso ahora aquí me importa cobre lo palo suponía que esta bacán ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? y un maletito que hay que estar aquí ¡Later! ¿Quieres seguirme? Cuidado con el fin de la muerte ¡Opa! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Dart pop! ¡Opa! ¿Quién es pobre? ¿Qué? ¿Hay luz? ¿Leroulus? ¿Unses Go5? ¡Por favor! ¡No! ¡No mod No quiero que el señor Flores de win. Como puedes ver, soy una gran fan. Me alegro porque... No, no lo puedo hacer. No, no lo puedo hacer. ¿Está aquí con ella? Ahora no lo puedo hacer. ¡Ey! Sí. Lo recuerdo bien, en realidad. Ella era hermosa. Un gran hombre con cabello corto. Tienes manos grandes. Tienes manos fuertes. No tienes su número, ¿sabes? ¿Tienes? Beautiful. ¿Qué? Vale. Estaré aquí mañana. Si encuentres ese número. Vale, sí. Estaba aquí. ¡Hola! Hey! Sé lo que estás haciendo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No, no, no. Tal vez no deberías estar involucrado. Estas personas no son tan malas como dicen. ¿Dónde están arriba? Sí. Sí. Y la persona que estás buscando... Lo sé. Él es un buen hombre. No lo hagas. Por favor. Alter tus resultados. Ella nunca sabrá. Claro. Es que aquí tengo dos problemas. Ay. Es que en mi mente funciona muy rabais. Mi mente es, le digo que es ese, encuentra a ese y se pueden hablar porque es pa pa oso y vamos unimento. Y llegan a un acuerdo de que son buenas personas y fun y ayuda. No sé lo que estás haciendo, hijo. No sé lo que estás haciendo. Fanny conoce a Papa Oso. ¿Qué se tiene que conocer? ¿Se tiene que conocer? ¿Por qué? Si pueden hablar. Buena trabajo, hijo. Pero tenemos que ver si esto se encaja a los otros líderes. ¿Qué significa que suceda? ¡Presión! Esta persona juega un papel importante en una organización terrorista. ¿Qué es la descripción del cartel? Muy bonito. Es una de las cosas que no se encuentran. Es una de las cosas que no se encuentran. ¿Qué es la descripción? No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno. Como solo lo tienes. Es bastante para mí. Lo, lo, lo sé. ¿Para mí? ¿Qué es esto? ¿Está muerto? ¿Dónde está la policía? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Perfecto! A ver, la policía, ¿no? ¿Y mi? ¿Tu vida? He visto los camiones. No sé si lo diré, si me voy a traer. De la casa. ¿Me voy a tratar de armar algo? ¡Sí, sí somos, niño! Y necesitamos toda la ayuda que podemos obtener el 9 de septiembre. Vale, ¿por qué tengo dos llaves? Un inventador. ¿Necesito descansar? No hay una sala de bicicleta. ¿Cuándo descansamos? Perfecto. De las 50, no soy seguido de fauna, ¿no? Vale. No. No. No hay una sala de bicicleta. No hay una sala de bicicleta. El 25 que ni siquiera ha pasado. Uy. Bueno. Vamos a hacer otro stop. a ver estamos descansados más o menos y avanzamos en coche nos unimos a la otra ruta y yo sí y 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 debería ver su cara en el fondo en cualquier caso ¿sí que no quieres una bebida de estufa? ¿cuchas? aquí estás en una limo con la número uno de los que te gustan y no quieres pasarte? raro pero lo entiendo lo entiendo perdón no entiendo no entiendo no entiendo lo entiendo guerra no entiendo no entiendo no entiendo lo entiendo y la aunt Sonia no le gusta mucho, ¿por qué no? voy a dejarte en un pequeño secreto algo que nadie sabe algo malo sucedió una vez realmente malo hace 10 años una joven murió durante uno de mis broadcasts ah, la hija del tachista hubo una explosión y... ella estaba bajo la pique de montaña yo... yo intenté... salvarla cuando las rocas salieron lo hice pero cuando llegué allí bueno... fue demasiado tarde gracias pero... pero suficiente de todo eso es suficiente de llorar por un día bueno... vamos a llevarlo a los grandes niveles estás bien esta música suena no... 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 Adam... eres el peor DJ gracias sonia no... 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 yo sí que lo sé pero... Just let it take you away! Ok, ok, I'm doing this. Think of it so dead, as your spiritual god! I'm not equivocating. I'm not equivocating. I'm not equivocating. I'm not equivocating. This is what a bird feels like! I don't know how to get scared. I don't know. I'm just gonna walk around. I'm not equivocating. I don't know. I'm not equivocating. I'm not equivocating. I'm not equivocating. I'm not equivocating. ¡Ahh! ¡Mi mente se muestra! ¡Oh, pero me encanta! ¡Oh no! ¡La oscuridad! ¡Está venido! ¡Ahh! ¡Pol fica! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Solo! ¡Lo lo ves! ¡Está bien con el siguiente momento! ¡Así que está bien...! ¡Ahh! ¡Es tan tristeza! ¡Ahh! ¡Y el fantista que va a salir! ¡¿Quién es? ¡Solo! ¡Ahh! ¡Solo! ¡Ahh! ¡Solo! ¡Ahh! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!